México cuenta con una exquisita variedad de bebidas tradicionales que van desde extractos de agave o maíz, combinado con especies o picantes, alcohólicas o azucaradas. La riqueza en bebidas tradicionales de México es muy amplia y son reconocidas por su sabor a nivel nacional e internacional. En nuestro estado de Oaxaca existen muchas variedades de bebidas tradicionales como es el chocolate, tepache, mezcal, chocolate atole, el atole de espuma y muchas más que podemos encontrar en nuestro estado de Oaxaca. Hoy estamos en San Miguel del Valle y aquí encontrarás estas bebidas tradicionales que mencioné, especialmente hablaremos de una bebida muy típica en la región de los Valles Centrales que es el Tejate, una de las bebidas con más historia es el Tejate, también denominada como la bebida de los dioses de origen prehispánico y que tiene sus raíces en los Valles Centrales de Oaxaca. Esta bebida está hecha de una mezcla de maíz y cacao, como podemos observar las señoras las están moliendo tradicionalmente en el metate, pues de esta forma es como se elabora y se ha venido conservando de generación tras generación. Las abuelitas han venido heredando estos conocimientos ancestrales a sus hijas y nietos. Especialmente esta bebida se elabora en una fiesta de mayordomía o una celebración de bodas o en la siembra de maíz o cosecha. Cabe recalcar que muchos pueblos han perdido esta costumbre y tradición de esta bebida ancestral. Llegó el momento de sacar el punto de la masa y el cacao para después batirlo en unas cazuelas grandes de barro rojo. Para esto las mujeres conocedoras en una jícara baten un poquito de masa y le agregan agua y así saber hasta qué punto debe estar mezclado dichos ingredientes. El trabajo continúa en al amasar la masa en los metates de piedra que guardan grandes secretos culinarios. Las mujeres fuertes y vigorosas muelen los ingredientes de esta bebida ancestral que es el tejate. Ahora llegó el momento de batir la masa en las cazuelas de barro, lentamente van batiendo esta mezcla, le agregan agua y siguen batiendo en forma circular dentro de estas cazuelas artesanales hasta que empieza a salir la flor de cacao. Y así hasta llegar el punto que se convirtió el tejate, que el cual primeramente se le servirá a los mayordomos. Esta bebida se sirve en jícaras artesanales, pues es costumbre y tradición en servirlos de esta manera, pues así no se ocupan vasos de plástico y se cuida el medio ambiente. Así que ya sabes, cuando quieras disfrutar de un rico tejate, ven y visita San Miguel del Valle. Aquí su gente amable te recibirá con los brazos abiertos, porque también tienen ecoturismo, donde podrás pasar una noche en cabañas o salir a disfrutar del bosque respirando aire fresco y puro. Ahora quiero preguntarte que bebida tradicional te gusta más de Oaxaca, déjame tus comentarios, regálame un like y suscríbete. a Gracias. 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 Gracias.